No cambia nada, seguimos ahí abajo y tenemos que ir simplemente pensando en el partido de Sevilla, ya está, no cambia absolutamente nada. Lo que ha pasado hoy es que el fútbol es así, hoy hemos sido superiores, en los momentos clave también hemos tenido esa suerte que en otros partidos nos ha faltado, porque al final, mira lo que es el fútbol, en la segunda parte ellos han empezado muy bien y en la primera que pasamos en medio campo hay un penalti que por parte de ellos igual es evitable. Entonces no es forzado en una situación clara y de ahí te metes 2-0 y con uno más. Es la típica situación que nos ha pasado a nosotros en contra toda la temporada y hoy nos ha gerado un poco a favor. El fútbol es así, luego el resultado, está claro que un equipo va por el partido y te pueden caer más. Son situaciones de fútbol, pero creo que el Granada está muy vivo y puede, tiene, debe y se va a salvar seguramente. Siguiente pregunta, si aquí adelante, por favor. Sí, mister Javier Aira de la Agencia F. ¿Dónde ha estado la clave de la primera parte? ¿Por qué ha sido el levante tan superior al Granada? ¿Qué han hecho tan bien en esos primeros 45 minutos? Bueno, habíamos trabajado situaciones para atacar esa defensa impar que teníamos nosotros y ellos, intentando de atraer un poco los carrileros o de jugar por dentro en el momento en el cual saltaban los ochos. y nos ha salido bien, pero yo creo que más allá de eso, de la táctica y de todo, el partido lo ganan los jugadores, que han hecho un partido espectacular, han llevado a cabo todo, han estado muy acertados y han tenido un esfuerzo descomunal. Así que no tengo ningún mérito yo a la victoria absolutamente de los futbolistas. Siguiente pregunta, sí. Entrenador, ¿le enfada irse de aquí tal y como se puso el partido con el golaveraje igualado después del resultado tan claro de la primera vuelta, pero no a favor? Bueno, sabíamos que si nos poníamos delante de dos se podía dar, porque ellos tenían que ir a por el partido y se podía dar, pero tampoco es fácil, ¿no? Creo que tenemos que estar muy contentos, aunque hubiera acabado 3-1, 1-3 tendríamos que haber estado contentos. Así más, es verdad que Robert tiene el 0-4, pero tampoco podemos tener todo en esta vida. Así que hay que estar contentos con lo que tenemos y ya está, hacer que este golaveraje igualado al día de hoy nos sirva al final de año. Adelante. Sí, míster, ha dicho al inicio, no cambia nada. Cambia que el levante sigue vivo, ¿no? Que tal y como estaban las cosas, imagino que no será poco. Sí, pero nosotros tenemos una ventaja grande respecto a casi todos los que están ahí, que llevamos desde el principio de año ahí. Tenemos una costumbre de estar ahí, de jugar esos partidos con tensión y hay partidos, hay equipos que se han encontrado muy arriba en la clasificación que ahora están viviendo una situación nueva. Y esa pequeña ventaja la tenemos, pero cambia poco. Cuando estás a cuatro, aún queda mucha historia, mucha liga. Nos han dado por muertos varias veces. Así que, aunque no hubiéramos ganado, hubiéramos estado vivos igualmente. ¿Tienen alguna pregunta más? Muy muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Le damos turno de pregunta a las compañeras. Os facilitarán el micrófono. Por aquí empezamos. José Ignacio, luego Javier. Gracias. Hola, Rubén. Este proyecto lo heredaste hace poco tiempo, pero ¿crees que hoy ha tocado fondo con esta derrota contra el Levante? No, no creo que haya tocado fondo. Mientras hay vida y esperanza, ahora mismo estamos fuera de los puestos de descenso, que para mí es importante. Y desde aquí lo primero que quiero hacer antes de empezar la rueda de prensa es pedir perdón a toda la afición, a toda la gente que se ha congregado hoy en Los Cármenes. Me siento muy jodido, porque trabajamos muy bien. El equipo trabaja muy bien durante la semana. Habíamos planteado el partido, igual que lo han hecho ellos, para intentar sacar un resultado positivo y nos ha dado. Pero la pregunta a qué te refieres, en ningún momento. Yo soy un luchador. Voy a intentar cambiar la dinámica que ellos crean. Que es fundamental. Y como te he dicho antes, al final estamos fuera de los puestos de descenso. Hay que ver también cómo queda el Cádiz mañana. Y luego, a partir de ahora, aprender, mejorar, seguir haciendo hincapié en los errores que cometemos. Y este equipo ha dado buenas tardes a los cármenes, ha conseguido buenas cosas. Y seguir, seguir, seguir. Y al final, unión. Que en los momentos malos hay que estar muy unidos. Y entre todos hay que intentar sacarlo. Sí, Rubén. Javier Aguirre, de la Agencia F. ¿Tienes la sensación de que el partido ha sido muy similar en la primera parte al día del Rayo Vallecano? Y que al final, esa decisión arbitral, que la otra vez fue a favor del Granada, ahora ha sido a favor del Levante, el penalti y la expulsión, ha sido lo que ha terminado de cantar el encuentro? Para mí, principalmente, yo creo que al final, decisiones que te pueden hacer quedar con un jugador menos, el que se pongan 2-0 en el marcador, el calor que hace hoy, la temperatura. Yo creo que el equipo, incluso con uno menos, para mí lo ha intentado de todos los medios. No es fácil irte al ataque e intentar buscar la portilla de rival para hacer algún gol y meterte en el partido. Hemos tenido, hemos tenido meter un gol, hemos tenido incluso alguna ocasión más, pero es muy difícil. Es muy difícil porque el aspecto psicológico, como dije el otro día, es muy importante. El primer gol nos hace daño y luego ya el segundo, el penalti y el quedarte con uno menos, pues ya te deja muy, muy, muy tocado. Y al final, pues en casa, todo ese tipo de circunstancias te van en tu contra y no es fácil salir de ese tipo de baches. Pero nada, al final, quedarnos con lo mal que hemos hecho o lo malo que hemos hecho, trabajarlo, verlo, analizarlo y a partir de ahí preparar el partido del miércoles, que es lo más cercano que tenemos, y ir a Campo Atlético de Madrid a competir y a hacer como hicimos el último partido en Sevilla, incómodo para el rival. Jorge. Precisamente sobre eso quería preguntarle, al margen del marcador, ¿qué enseñanzas de lo que se debe o de lo que no se debe de hacer se han podido extraer de este encuentro? Pues enseñanzas, no cometer errores. Para mí, principalmente, se había trabajado las entradas de segunda línea de Morales, el que corre muy bien a los espacios. Se había trabajado durante toda la semana, por eso el iniciar con tres atrás, para controlar ese tipo de transiciones, igual que ellos han iniciado también con tres. Han jugado el sistema igual que el nuestro, pero al final ellos han tenido el acierto arriba, el desequilibrio con Morales. No hemos estado finos en esa situación. Ese gol nos hace daño, porque es la realidad. Y a partir de ahí, todo lo que trabajamos durante la semana hay que hacer mucho hincapié para intentar minimizar las virtudes de los rivales y a partir de ahí intentar buscar nuestras virtudes para, por lo menos, sumar de un punto, de tres, pero tenemos que minimizar, hacer hincapié en lo que trabajamos, se lo he dicho a ellos, y ser fuertes, ser fuertes en las áreas, porque no podemos conceder ese tipo de goles cuando jugamos con tres atrás, porque al final estamos cerrando bien el área, pero no estamos finos en lo que es el uno contra uno con Morales. José Ángel. Sí, míster, dos preguntas. La primera, saber cómo están los jugadores, cómo está ese vestuario, porque hemos visto a Massimiano llorando al final del partido. Y la segunda, ¿ha habido cánticos en contra de la directiva? Si temes por tu puesto. La verdad que primero los jugadores son los primeros que, igual que junto al cuerpo técnico, estamos jodidos, muy, muy jodidos. Yo estoy mal, porque al final este escudo me duele. Llevo muchos años en el club. Pero, como le he dicho a ellos, al final son ellos y nosotros los que tenemos que intentar revertir esta situación. Pensar en el siguiente partido, quedarnos con lo malo que hemos hecho hoy. Hemos concedido, que no debemos conceder. Y pensar y analizar, como he dicho antes. Pensar en el partido del miércoles. Y luego, por el tema de mi cargo, como dije el primer día aquí, yo estoy a disposición del club. Me estoy dejando la vida, sinceramente lo digo, por mejorar a este equipo, porque se vean sensaciones de poder conseguir la salvación. Se han visto en partidos anteriores. Y nada, a seguir. Aprender, pedir perdón, porque es la realidad pedir perdón. Porque al final no hemos estado al nivel competitivo, por lo menos, en los primeros minutos de partido que se pide. Y seguir, seguir trabajando, que es lo único que tenemos que hacer. Luis. Hola, Rubén. Luis Mora, directo para Carrusel. Una doble. ¿Cuál es su grado de preocupación, mirando la clasificación, aunque no se haya caído todavía en zona roja? Ha ganado el colista. Ganó el Alavés ayer. Y una segunda, no sé si ha podido ver la jugada del penalti señalado de VAR al comandante Morales, o si le han dicho algo al respecto. Pues una preocupación, porque al final se acercan rivales de la parte de abajo. Levanti a la vez. Seguimos con un colchón de ellos, sobre ellos, sobre cuatro puntos. Pero preocupación, porque al final a mí lo que me preocupa son las sensaciones. Sensaciones del equipo. Que el equipo no compita en momentos puntuales del juego. A mí eso sí me preocupa. Si nosotros somos capaces de ser un equipo competitivo, un equipo que conceda poco, con la experiencia que tienen muchos jugadores de los que hay en la plantilla, a partir de ahí seremos un equipo que pueda ganar a cualquiera. Si concedemos, en primera división es muy difícil, porque al final hay mucha calidad. Jugadores determinantes y jugadores que te pueden desequilibrar. Y luego, pues la jugada del penalti. Es una jugada con balón dividido en área. Germán en ningún momento lo pisa, le toca un poco con la plancha. Luego está el que el árbitro pueda decidir a favor o en contra, de que nos pueda pitar a favor o en contra. Pita, penalti. Creo que hay una mano también anteriormente a ese penalti en el área del Levante, que está despegada del jugador del Levante. No la pitan. Como dije, no me voy a quejar el día del rayo porque nos piten el penalti a favor. Tampoco me voy a quejar ahora de que pite ese penalti. Y lo que principalmente me tiene que preocupar a mí es que el equipo no sea el ADN que yo quiero y que no compita como yo quiero. Eso sí que realmente me preocupa. Y a partir de ahí empezaremos a ganar seguro. ¿Gerardo? En directo para la gran jugada en Canal Subradio. ¿No crees, Rubén, que Montoro ahora sería muy necesario para lo que resta, por lo que puede fabricar en medio campo? ¿Y en qué situación está Vaca? Hoy te has decantado otra vez por el chaval Arezzo. ¿Va a poder aportar algo Vaca en lo que quiera, Rubén? Pues nada, principalmente Montoro viene de un proceso largo de recuperación. Está cogiendo el tono físico que se requiere. Hoy lo hemos sacado minutos para que vaya cogiendo ese ritmo de competición. Lo vamos a tener lo más pronto posible para poder iniciar, porque la verdad que es un jugador importante para nosotros. Muy contento con él porque ha trabajado esta semana muy bien. Hay que llevar los procesos adecuados para que pueda completar 70 o 90 minutos. Carlos hoy me he decantado por Arezzo porque al final queríamos buscar velocidad arriba y Arezzo también es buen rematador. Carlos también está en situación de poder jugar. Ya lo dije el otro día en rueda de prensa, yo estoy contento con todos los jugadores que están a la hora de mí en la plantilla. Estamos optando por todos. Lo único es eso, tenemos que ser más contundentes y mejorar cosas. ¿Alguna pregunta más? No, muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.